Voy a cantar un corrido de un caso muy recordado Lo que pasó a dos amigos, por todos muy apreciados Uno era muy peleonero, el otro era muy callado Juan Antonio era el valiente, y José Luis el prudente Como este era muy calmado, se preguntaba a la gente Qué problema o qué razón, atormentaba su mente Una vez que José Luis, con su novia platicaba Se le acercó Juan Antonio, y le dio una bofetada José Luis le respondió, Juan Antonio soy tu amigo Quiero tener tu amistad, no quiero pelear contigo Juan Antonio le decía, yo no soy amigo tuyo Ofendiendo a José Luis, que se quedaba callado Al ver que así lo ofendía, aquel amigo estimado Juan Antonio imaginando, que no tendría respuesta Se le acercó a José Luis, con la pistola en la mano Y le tiró tres balazos, los tres se fueron en vano José Luis sacó pistola, el miedo se fue al instante Le metió cuatro balazos, dejándolo agonizante Y se han dicho muy sabido, quien ayer romata muere Y que los valientes viven, hasta que el cobarde quiere